¿Qué es el proceso de la legitimación interna? ¿Por qué? Porque en el país la situación de nosotros es muy compleja. En Venezuela no se trata de un tema de izquierda o de derecha. Es una situación que va mucho más allá de cualquier estándar o parámetro político ideológico. Nosotros hoy en día nos estamos caracterizando, por así decirlo, más como un partido libertario que otra cosa. Si tú puedes analizar cada una de las discusiones que nosotros hemos estado dando en este tiempo, ha sido caracterizando a la dictadura, enfrentándola como tal, siendo la vanguardia de la oposición en la calle a través de los hechos. Bueno, desde el pueblo López hasta el pueblo Freire Guevara y Juan Guadillo recientemente, han sido quizás la punta de lanza en ese momento, en determinados espacios y de tiempo acá en Venezuela. Ahora bien, jamás tú has visto que estas luchas estén marcadas dentro de un proceso ideológico. Nosotros nunca hemos dicho la sociodemocracia, nunca hemos dicho la centro-derecha, la derecha como tal. Entonces, hoy en día, nuestra militancia está más identificada con, o tiene más un compromiso libertario que ideológico. El oficialismo o la dictadura nos califica de derecha, y la derecha a veces nos califica de izquierda. Así, voluntad popular siempre termina estando en los extremos por cada una de las personas que ven la política como tal. Ciertamente, nosotros hemos dado un giro. ¿Desde qué punto? De vista. Bueno, el pasado 21 de noviembre, creo que nosotros empezamos a apuntar al tema electoral como yo sería. Y no lo decimos solamente por el caso de Varina. Yo no tengo por qué negarlo, yo he sido un creyente de la participación, de la organización, de la movilización y esas cosas. Pero en mi partido también ha existido gente que no cree en él.